Hola, soy Rafael Cruz. En este corto video te revelaré un método absolutamente increíble que te ayudará a conseguir poderosas erecciones, casi instantáneas, y tan duras como la roca, pero que se prolonguen hasta que tú quieras, y te permita durar de manera predecible más de 30 minutos extras en la cama. Así es, estás a punto de descubrir el único método natural que reprograma tu cerebro y tu cuerpo. Elimina la ansiedad y la frustración y te ayuda genuinamente a tener un rendimiento sexual implacable, en cualquier lugar y en cualquier momento que lo desees. Ahora sí, presta atención a lo que te voy a confesar aquí, porque te daré el gran secreto para curar la eyaculación precoz de forma permanente. Apresúrate a ver este video, porque no estará disponible por mucho tiempo, y puede ser removido en cualquier momento. Así que empecemos rápido. Seguramente te preguntarás, ¿será este un truco publicitario más de la industria farmacéutica que promete eliminar la eyaculación precoz en tan solo un parpadeo? La respuesta es no. Estoy seguro que ya has escuchado hablar y quizás estás harto de las curitas ineficientes y algunas peligrosas que funcionan lo mismo que un condón en una fábrica de agujas. Por eso, antes de continuar, déjame aclararte algo. Esto no es una pastilla mágica, tampoco una cremita sanadora. No es una especie de condón retardante, no es un aceite de serpiente, ni siquiera es uno de esos suplementos que te cuestan un ojo de la cara, ni mucho menos tiene que ver con algún producto milagroso que abundan y rebotan por todo internet. La respuesta es no. Nada de eso. Afortunadamente, este nuevo método de verdad te enseña la fórmula exacta que elimina para siempre la vergonzosa eyaculación precoz de forma natural y efectiva, sin usar técnicas que apaguen el calor del momento y te dejan un sexo sin sabor ni emoción. No me lo puedes negar, pero lo que todo hombre quiere es encender la pasión, disfrutar la espontaneidad, sentir la satisfacción y experimentar la extraordinaria sensación de convertir orgasmos ordinarios en grandes orgasmos alucinantes que ella recordará durante toda la semana.